Música Buenas a todos, ¿qué tal estáis? Soy Goldene y hoy os traigo un nuevo vídeo Un nuevo truco muy sencillo de hacer Y muy, muy, pero que muy útil la verdad Es como estáis viendo en el título del vídeo Comprar la caja sin abrir puertas En el mapa de granja Sirve para los tres modos y lo único que debemos hacer Es subirnos a la barandilla Saltar y agacharnos Y darle al botón de comprar O sea, X o cuadrado, depende de la consola Simplemente eso Y podremos comprar las veces que queramos la caja Sin necesidad de abrir la puerta Viene bien para las primeras rondas Porque podemos comprar en la ronda 1 Tranquilamente caja Sin necesidad de abrir puerta Y poder comprar todas las veces que queramos Y bueno, hasta aquí el vídeo Y hasta la próxima No, no, no No, no, no No, no, no Gracias por ver el video